En el proceso de talonaje de una película se elige cuidadosamente qué paleta de colores van a ser las que van a predominar con la intención de darle un mismo look a todos los planos o a un momento determinado de la historia. Todo este arte de combinar colores para generar un ambiente determinado se consigue juntando diversos tonos de la rueda cromática, jugando con su saturación y su luminosidad. Dependiendo de la situación que tengan los colores que hayamos elegido en la rueda cromática, obtendremos diferentes esquemas. El esquema monocromático consiste en elegir un solo color y jugar con su saturación y brillo. Este esquema se ve normalmente en determinados planos de película, como por ejemplo en este de Kill Bill y en la mayoría de los planos de la película Enterrado, donde aparece un solo color representado en sus diferentes tonos de saturación. El esquema de color adyacente usa colores que se encuentran en una posición cercana dentro del círculo cromático. Un ejemplo es la película El Renacido, que usa diversos tonos azules para dar esa sensación de frío. Y la película Marte, que usa todo lo contrario, colores más anaranjados para dar a entender que se encuentra en el planeta rojo. El esquema de colores complementarios es el que quizás más se usa en el cine, ya que consigue mucho contraste al usar colores completamente opuestos. Una de las combinaciones más usadas es el azul y naranja, debido a que es el que más resalta el color de la piel humana. Otras elecciones de color pueden ser el rojo y verde y el amarillo y magenta. El esquema de color combinado se parece al complementario, pero tiene una pequeña variación. En lugar de buscar el color opuesto de la rueda, utiliza dos colores de ese otro lado. El esquema de color triádico se compone de colores que están igualmente espaciados en la rueda cromática y uno de ellos se comporta como color principal. Este es uno de los esquemas que más difícil resulta conseguir. En este vídeo veremos los controles que Adobe Premiere pone a nuestra disposición para modificar los colores y añadir luz preestablecidos a nuestros vídeos. ¿Estás preparado? En la línea de tiempo ya tengo un clip de vídeo que he elegido por contener gran cantidad de colores y por ser una toma muy normal que podemos obtener fácilmente con nuestro móvil sin necesidad de mucho más recursos. Eso sí, ya ha pasado por la fase de corrección de color y está perfectamente expuesta como se puede ver en los instrumentos de medida RGB pared y en el histograma. No existe ninguna dominancia de color y si lo contrastamos con el vectorescopio comprobaremos, aparte de que no tiene dominancia, que la saturación está dentro de los límites. Ahora es el momento y no antes de realizar el etalonaje, ya que modificando los colores, los ajustes de exposición y saturación no se van a ver prácticamente alterados. En el panel color de Lumetrix tenemos los controles necesarios para ello. Solamente dejaré para un vídeo aparte el control de HSL secundario, que como su nombre indica es una corrección secundaria que se realiza en planos específicos donde queremos modificar un solo color de la toma. Comenzamos y lo primero que vamos a ver es el equilibrio de blancos en el panel corrección básica. Tenemos dos sliders para controlar por un lado la temperatura y por otro la tinción. Con la temperatura conseguimos si lo modificamos hacia el lado de los azules que nuestro plano se vea más frío y si lo modificamos hacia el lado del naranja todo lo contrario, conseguiremos que nuestro plano se vea más cálido. En el slider de tinción, si lo desplazamos hacia el verde, añadimos verde y bajamos rojos y azules dándole un look muy de película de acción. Si lo desplazamos hacia el magenta, bajamos verde y subimos azules y rojos. Para resetear los controles, doble clic en el manejador. Otro control que vimos en corrección de color y que también es útil en el etalonaje son las curvas RGB. El poder modificar los colores por separado nos viene muy bien en este momento del proceso ya que si queremos aumentar verde, mediante la curva de color verde, podemos elegir si queremos aumentar solo en las luces, solo en la sombra o dejar las luces y la sombra fijas y modificar solo los medios tonos. Como veis, tenemos todo el control del color a nuestra disposición. También podemos eliminar color. En este caso, eliminamos verde y añadimos el color opuesto en la rueda cromática. En el caso del verde, sería el magenta como puedes ver. Pues bien, si quitamos verde en los medios tonos, fíjate cómo va apareciendo el magenta. Si quitamos rojo, obtendremos el color cyan y si quitamos azul, aparecerá el color amarillo. En el apartado de curvas RGB, tenemos las curvas de matiz y saturación. Con esta herramienta podemos seleccionar qué colores de nuestra imagen queremos modificar. Vemos representada la rueda cromática y una línea circular de color blanco. Si hacemos clic en ella, se crea un punto. Con un solo punto creado, si movemos el ratón hacia el interior de la rueda, eliminaremos saturación a todo el plano por igual. Si lo movemos hacia el exterior de la rueda, añadiremos saturación a todo el plano. Para resetear, doble clic. Fijaros qué ocurre ahora si hacemos una selección de un determinado color. Por ejemplo, el rojo. Creamos un punto donde comienza el rojo por el lado del naranja, más o menos por aquí, y donde termina por el lado del magenta. Aquí. Si ahora hacemos un tercer punto dentro de esta selección, por ejemplo justo en el centro, moviendo este punto hacia el centro de la rueda, eliminaremos saturación sólo del color rojo, como puedes ver en los autobuses. Si lo modificamos hacia el exterior, añadiremos saturación exclusivamente a los colores rojos del plano. Fíjate ahora en estos círculos de colores que tiene abajo la rueda cromática. Si pulsas en rojo, Premiere te hace una selección automática del color. No sólo puedes modificar un solo color, puedes hacer las selecciones que necesites. El siguiente apartado que veremos es el creativo, y como su nombre indica, modificará los colores en base a una serie de looks creativos preestablecidos que Premiere nos incluye en el programa. El panel nos muestra un desplegable con todos los looks preestablecidos, donde podremos elegir el que más nos guste para nuestro plano. En el desplegable vemos la lista con todos los nombres, pero no vemos la apariencia del look. Para eso está este pequeño monitor que nos muestra nuestro plano, y usando estos cursores que se encuentran a la derecha y a la izquierda, vamos a poder previsualizar todos los looks hasta encontrar el adecuado. Voy a seleccionar uno que se note bastante el cambio, el Cinespace. Para seleccionarlo es tan fácil como hacer clic dentro de la imagen de previsualización. A continuación tenemos una serie de controles para ajustar este look que hemos cargado para adecuarlo a nuestro gusto. Lo primero que nos encontramos es un slider que nos permite decidir qué intensidad del look queremos aplicar. Lo tenemos al 100%, si movemos el slider a cero lo quitamos por completo. Y si lo llevamos a 200, lo duplicamos. Una cosa que se me ha pasado comentar, es que podemos activar y desactivar los ajustes por completo, pulsando en este señalizador. Es una manera muy buena de ver los cambios que estamos realizando. El siguiente ajuste se llama película descolorida y es eso justamente lo que hace. Si añadimos este efecto mediante el slider, vamos eliminando negro y creando ese aspecto muy usado también en algunas películas de cine. En enfocar, como su nombre indica, añadiremos enfoque al plano si lo aumentamos y desenfoque si lo disminuimos. Esto nos puede ser de utilidad en planos que por lo que sea hayan salido un pelín desenfocado o en planos que queramos darle una sensación de un sueño o alucinación. El meterle un poco de desenfoque puede quedar ahí genial. A continuación tenemos dos controles para ajustar la saturación. Con el de abajo, llamado saturación, actuamos en todos los colores por igual. Si lo llevamos a cero, eliminamos todos los colores y si lo desplazamos hacia el máximo, añadiremos saturación a todos los colores por igual. Lo voy a ajustar más o menos por aquí. El otro control de saturación, que Premier lo llama intensidad, actúa solamente en los colores menos saturados. Si os fijáis en el plano, los colores que están más saturados son los de los vehículos, el rojo de los autobuses y el naranja de este otro coche. Pues bien, este control va a modificar todos los demás colores. Y estos que ya están saturados, no los va a modificar para no sobresaturarlos. Esto lo vemos perfectamente si nos llevamos a cero este slider. Como veis, no elimina todos los colores como vimos en el anterior control, ya que afecta solamente a los colores menos saturados. Si lo llevamos al 100%, satura todos los colores menos los colores que ya de por sí estaban saturados. Yo lo voy a dejar más o menos por aquí. A continuación tenemos dos ruedas cromáticas. Una destinada a las sombras y negro y otra a las altas luces y blanco. Y nos sirven para añadir un tono de color en dichas zonas. Si pulsamos en el símbolo más que sale en el centro, podremos ir añadiendo el tono que queramos a las sombras. En este caso voy a darle un tono verde. El movimiento del ratón dentro de estas ruedas es pequeño, ya que estos matices no deben ser muy exagerados. Pero si queréis que el cursor se mueva más rápidamente dentro de la rueda, es tan fácil como pulsar a la vez la tecla shift y los movimientos serán mayores. Le voy a dar un tono verdoso en la sombra y un tono azulado en la iluminación. Con el slider equilibrio de matiz, vamos a poder balancear el ajuste de sombras e iluminaciones que hemos realizado anteriormente. Si lo llevamos a cero, quitamos todo el matiz de sombras y aparece el color azulado que le dimos a las iluminaciones. Y si lo llevamos completamente al lado derecho, quitamos el matiz de las iluminaciones y aparece el color verdoso que le dimos a la sombra. Ajustándolo, podremos llegar al balance que más nos guste. Yo lo dejaré más o menos por aquí. Quedando el plano con un look preestablecido, ajustado completamente a mi gusto. El siguiente control que vamos a ver es el de las ruedas cromáticas, en donde vamos a poder realizar lo mismo que hemos visto anteriormente, pero con más detalles, ya que se añade la rueda de los medios tonos, por lo que el ajuste del color es total. Aparte de modificar los colores en cada rueda cromática, también nos da la posibilidad de ajustar la luminancia, moviendo el slider que se encuentra a cada lado de la rueda. Si por ejemplo añadimos color azulado a los medios tonos, de la misma forma que vimos anteriormente, con este slider vamos a poder darle más luz a esos tonos si subimos el slider hacia arriba o menos luz si lo desplazamos hacia abajo. Para resetear la rueda hacemos doble clic en el centro y para resetear el slider doble clic en el manejador. Para terminar vamos a ver el apartado de viñeta. Es un efecto que podemos añadir a nuestros vídeos para darle un aspecto más cinematográfico. Os voy a mostrar cuáles son los pasos que sigo yo para añadir una viñeta. Lo primero que hago es bajar al mínimo el calado para poder ver perfectamente lo que estoy aplicando. Y por último le añado el calado como ajuste final. Si modificamos el slider cantidad hacia la izquierda, añadimos una viñeta de color negro. Y si desplazamos el slider hacia la derecha, añadimos una viñeta de color blanco. En este ejemplo voy a ajustarlo para tener una viñeta de color negro. En el slider punto medio se ajusta el tamaño del radio de la viñeta pudiéndolo hacer más pequeño o más grande. En redondez, si lo desplazamos hacia la derecha conseguimos una viñeta completamente redonda. Y si lo vamos desplazando hacia la izquierda se va haciendo más ovalada y rectangular. Una vez tengamos los tres parámetros anteriores a nuestro gusto, por último le añadimos el calado para terminar de ajustar la viñeta. Bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo realizar etalonaje te haya sido de ayuda. Si ha sido así no te olvides dejar un like y si tienes un ratito me encantaría poder leer tu saludo o tu comentario sobre el vídeo. Suscríbete al canal si te gusta su contenido o si quieres continuar esta aventura a mi lado. Y por supuesto si quieres poner tu granito de arena para que este canal continúe creciendo comparte el vídeo por tus redes sociales. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.